Y aquí tenemos el amarre cuadrado terminado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Joja y bienvenido a Asesor de Escuadrón. El día de hoy vamos a ver cómo se hace correctamente el amarre cuadrado. En los últimos meses tuve la oportunidad de visitar las juntas de algunos escuadrones cuando todavía tenía juntas y tristemente me di cuenta que hay algunos líderes que enseñan mal el amarre cuadrado. Entonces vamos a ver cómo se debe de hacer correctamente. Lo que vamos a necesitar son dos palitos y una piola. Muy bien, vamos a iniciar con un bayestrinque en el palito que es la base. ¿A qué me refiero con es la base? Es el que está abajo. Muy bien, hacemos el nudo bayestrinque, ya lo vimos anteriormente. Si tienes dudas respecto al nudo bayestrinque puedes revisar los videos anteriores. Se coloca en la base y se coloca de perfil. ¿Por qué? Porque con esto vamos a iniciar el amarre. Colocamos el palito de arriba. ¿Cómo es el amarre cuadrado? Bueno, lo que es característico es que es cuando queremos hacer un amarre que vaya a 90 grados. Que es decir, que tenga un ángulo recto. Muy bien. Lo pasamos por encima. Aquí es en donde viene el error. Cuando la gente lo está haciendo, es muy importante que cuando entrelaza la base, es decir, el palito de abajo, la piola vaya corriendo hacia adentro y cuando va arriba, la piola corre hacia afuera. ¿Sí? Es decir, aquí en la base va a girar por dentro del bayestrinque. No por afuera, sino va por dentro. Se aprieta fuertemente y en el palo de arriba va por fuera, de esta manera. ¿Por qué? Porque si en la parte de abajo lo pasáramos por afuera, como lo estoy haciendo aquí, la piola se va abriendo y esto quiere decir que el amarre queda poco apretado. En cambio, si lo pasamos por debajo, por dentro de la piola, entonces la misma piola va tomando la forma que va a ayudar al ahorcado y esto hace que se apriete el amarre. Lo pasamos nuevamente por arriba. Vamos a darle tres o cuatro vueltas, apretando muy bien cada vez que vayamos pasando. Lo apretamos fuertemente. Nuevamente, nuevamente la piola en el palo de arriba va por afuera y en el palo de abajo va por adentro. Y lo pasamos, llevamos tres vueltas. Muy bien. Lo apretamos. Ahora, vamos a virarlo de tal forma que lo ahorcamos, que es el ahorcado que la piola tiene que pasar entre los dos palos, apretando el amarre. Vamos a darle dos vueltas de ahorcado. El ahorcado también es muy importante que no se cruce, es decir, que no pase por encima de la misma piola. Y lo apretamos fuertemente. Y vamos a terminar con un vallestrinque del otro lado de donde inició. Si el vallestrinque inicial lo hicimos de este lado, ahora lo vamos a terminar del otro lado. Hacemos la cruz. Y con el extremo de la piola, pasa por dentro de la cruz. Muy bien. Y aquí tenemos el amarre cuadrado terminado. Muy bien. Muchísimas gracias. Espero que te haya servido. Repásalo muchas veces. Repite el video todas las veces que lo necesites para que puedas entender cómo se debe de hacer hasta que ya lo domines. Por último, quiero recordar que si te gustó este video, regálame un pulgar arriba. Y si lo estás viendo a través de YouTube, suscríbete a este canal y sígueme en todos los demás videos. Ahora que si lo estás viendo a través de Facebook, dale like a la página y puedes seguir todas las publicaciones y comentarios. Y si tienes alguna duda respecto a los amarres, nudos o cualquier otra cosa que tenga que ver con el escuadrón, déjame aquí abajo en los comentarios y yo me pondré en contacto contigo. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!